Efectivamente, una noticia positiva en medio de la tempestad para una gran cantidad de empleados de la salud. Y es que 10 mil de ellos van a ser recontratados. Todos los que tenían contrato van a ser empleados permanentes. En este momento me acompaña el señor Miguel Mejía, presidente del Citra Medis. Sí, efectivamente, para, digamos, dicha de los trabajadores de la salud, especialmente para los que están bajo la modalidad de contrato, pues hemos logrado un acuerdo muy importante con el gobierno a través de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, que está adscrita a la Central General de Trabajadores, que esta nos acompañó en todo momento, de principio a fin, en esta negociación. También, posteriormente, pues se alivieron a este compromiso las otras dos centrales obreras, la CTH y la CUT, en la cual, pues, hubo con carácter de integralidad un acuerdo en el cual, pues, el personal que está bajo la modalidad de contrato, tanto el que tiene antigüedad como el que está bajo la modalidad de Código Verde Plus, van a ser contratados por el gobierno de la República con carácter de permanencia. Esto, pues, ya le quita a este personal esa enorme carga de estar, pues, laborando en condiciones, digamos, sin ninguna expectativa para su vida futura. Y ahora, pues, se quedan con carácter de permanencia. De una vez por todas son más o menos unos 10.000 trabajadores. Ya el presupuesto, pues, se nos ha informado que está aprobado por el Congreso Nacional de la República. ¿De dónde, don Miguel, saldrán los fondos para poder pagar la planilla de estos 10.000 trabajadores? Y así también, Código Verde, que era uno de los personal que estaba, pues, en veremos, ya con esto queda mejor plantado. Efectivamente. Y nosotros, pues, con este acuerdo hemos garantizado, hemos logrado una garantía de que ningún trabajador que está bajo contrato va a seguir como tal, sino que va a pasar a ser permanente. Entonces, eso le da al trabajador, pues, una estabilidad laboral, le da una mayor seguridad, tanto social como laboral, de que tiene un empleo digno y que, pues, se puede desenvolver, pues, hasta que las fuerzas se lo permitan en la Secretaría de Salud. Entonces, nosotros de esta forma le estamos cumpliendo a los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud con este compromiso que habíamos adscrito de solidarizarnos con ellos desde el principio hasta el final. Nosotros, ya los fondos que usted me planteaba, ¿de dónde van a salir? Pues, ya estos ya fueron presupuestados, valga la redundancia de palabras, en el presupuesto general de la República, el cual, pues, ascienden como a 5 mil empiras nos han informado y que estos van a ser aplicados para darle permanencia a este personal que está bajo contrato. Bueno, muchísimas gracias al señor Miguel Mejía. Él es el presidente del Citra Medis, quien nos ha dado la buena noticia que 10 mil empleados de salud ya quedarán de forma permanente y no por contrato. Si no tienen consultas, compañeros, vuelvo con ustedes hasta los estudios en cámaras de Luis Zelaya.